Música Érase una vez un hombre que tenía el sueño de algún día ser un gran peleador y un gran artista marcial. Desde muy joven inició a entrenar en su natal Rusia y sin importar que sus compañeros y amigos de entreno fueran más imponentes y más sabios que él, siguió entrenando fuertemente con constancia, dedicación y pasión. En ese momento nadie creía que ese pequeño niño del gimnasio que entrenaba e incluso se quedaba más tiempo que los otros fuera a llegar a lograr algo en el deporte. Y pasaron muchos años para que Fedor Emelianenko le pudiera demostrar a sus compañeros e incluso al mundo entero que él podría llegar a ser el mejor peleador del mundo. En cuanto entró a competir en el ejército, el deporte de esa milicia, el cual es el sambo, que llevaba practicando desde que era un niñito, supo que esa era su vocación y decidió salir a combatir para representar a su país en los diferentes campeonatos, consiguiendo colgarse más de 10 medallas de oro en su cuello. Pero antes de todo este apogeo con el sambo, Fedor supo que un deporte más completo era lo que él necesitaba para probarse como artista marcial. Cuando inició en las artes marciales mixtas, nos dijo a todos que estaba preparado para comerse el mundo, pues en un año tuvo 5 peleas de las cuales ganó 4 y perdió una por un codo azul ilegal que haría que el médico parara la pelea. Y fue ahí donde el último emperador por primera vez como un campeón supo sacudirse el polvo y levantarse para regresar aún más fuerte que antes, ganando 6 peleas al hilo para dar el siguiente gran paso en su carrera, el cual fue competir en Pride FC. Para los que no saben qué fue Pride, en el canal hay un video dedicado a ello para que le eches un vistazo. Volviendo al tema, en Pride Fedor demostró una vez más de qué estaba hecho, pues en la promotora japonesa estaban los mejores peleadores del momento y habían personas de todo el planeta combatiendo sin un límite de peso y con unas reglas muy diferentes a las que tenemos hoy en día. Fedor no era de esos peleadores que desde el primer round salían a arrasar, por el contrario, en varios combates se llevó unos buenos golpes que incluso lo tuvieron al límite de la derrota. Pero la garra y el corazón del ruso eran más grandes que cualquier otra cosa en el planeta, por lo que Melianenko se sacudía y activaba todos sus sentidos al máximo para sacar el combate adelante y terminar con el peleador que fuese que tuviera al frente. Y no solo eso lo destacaba, lo que más lo hacía un héroe era que en cada terreno Fedor sabía defenderse, si lo llevabas al suelo te sometía, si lo ponías contra las cuerdas contraatacaba y si le peleabas de pie seguro que te noqueaba. Es verdad que luego de Pride nada fue igual, pues el último emperador tendría una dura prueba de ir a América y probar que era el mejor. Y de hecho no comenzó mal, pues en Affliction logró obtener dos victorias y en Strikeforce no quedó en su debut. Sin embargo, el bajo más grande en su carrera fue cuando perdió tres peleas al hilo y todas por finalización. Como ya les comenté, el último emperador con nada se rinde y aún después de eso, Fedor supo levantarse una vez más y nada impidió que siguiera ganando en las diferentes promotoras en las que decidió competir posterior a su paso por Strikeforce. Para muchos, este señor ruso, aparte de ser un gran peleador, es una excelente persona, es una inspiración y un claro ejemplo de que las artes marciales mixtas son de constancia y perseverancia y si tu sueño es muy grande, tienes que trabajar el doble que los demás para poder llegar a él. Si te gustó el video, dale like y compártelo con más fanáticos. Sígueme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla para más información. No olvides suscribirte al canal, subimos videos igual a este cada semana. Y sin ser más que decir, nos vemos hasta una próxima ocasión. Amigos adictos, al MMA.